Hola de nuevo, este es el tercer video de desafío y les voy a contar más o menos lo que hicimos esta semana Esta semana tuvimos, si no me equivoco, la colección oral en donde nuestro profesor y el ayudante que teníamos en clase hizo una pequeña crítica constructiva en relación a lo que íbamos a hacer en nuestro trabajo Bueno, en mi gusto personal me pareció bien fuimos a ver lo que nos faltó, lo que nos falta desarrollar y creo que realmente nos hizo muy bien como grupo haber tenido esta crítica nos ayuda mucho a saber lo que nos falta, lo que hay que hacer y también donde enfocarnos realmente en nuestro proyecto Realmente me pareció muy bien, no puedo decir nada más y me gustaría tener mucho más tener la posibilidad de que realmente nos hagan crítica constructiva para poder seguir haciendo nuestro proyecto Les pido muchas gracias y gracias por ver este